Un programa diferente, de la gente y pa' la gente Cena al aire referente, para los televidentes Confianza, el Cena es confianza Porque es con educación que en mi Colombia avanza Cena, Cena, Cena al aire, Cena, Cena, Cena al aire Un espacio para todos, de innovación, cultura y arte Cena al aire, Cena al aire Un espacio para todos, que esperas para sumarte Hola, soy Alejandra Rosanía y les doy la bienvenida a una emisión más de Cena al aire Un espacio con contenidos de interés general para todos los colombianos Yo soy Yahaira Perea y hoy les traemos información y curiosidades que les pueden abrir oportunidades Bienvenidos a media hora de Legalidad, Emprendimiento y Equidad Atención emprendedores colombianos, abrimos nueva convocatoria por 20 mil millones de pesos Nuevas alianzas con compañías internacionales, aquí se los contaremos A través del arte y el patrimonio, aprendices de la región Alcaldas van dejando huella Estuvimos presentes en Expo Huila, la feria multisectorial más importante del sur del país Esto y mucho más en Cena al aire Información que usted no sabía, que desconocía En Cena al aire te ponemos al día, en el tema del día A través del Fondo Emprender del Sena, más colombianos pueden hacer realidad su idea de negocio Abrimos la tercera convocatoria por más de 20 mil millones de pesos Desde Cartagena tenemos una muy buena nueva noticia para los emprendedores del país El Fondo Emprender del Sena dispone de 20 mil millones de pesos para los emprendedores innovadores de Colombia Y aquellos emprendedores que tienen un factor diferenciador de su idea de negocio Bien sea en proceso, en producto, en modelo de negocio, pueden encontrar la respuesta que desde hace tiempo están buscando en esta convocatoria Estuvimos hoy en la casa de Marqués Cartagena en el lanzamiento de Fondo Emprender Capital Semilla para las empresas emprendedoras Con nuestro emprendimiento Anki Consulting, hicimos parte de la feria de muestra de los emprendedores que hemos participado en Fondo Emprender Una plataforma que nos ayuda a relacionarlos con todos los demás emprendedores Y a impulsar a los demás que quieren participar a que ingresen a la plataforma de Fondo Emprender Muestren sus emprendimientos y vean que sí es posible Porque de verdad que Fondo Emprender realiza los sueños de todos aquellos emprendedores como yo Que hemos creído en nuestras ideas de negocios Así que anímate y pronto busca rápidamente una unidad de emprendimiento del Sena Para que te asesoren, para que te guíen y para que puedas participar y salir beneficiado en esta gran convocatoria De la mano de la multinacional Microsoft desarrollaremos proyectos de tecnología, transferencia de conocimientos y certificación en industria 4.0 Este memorando de entendimiento es supremamente importante para miles de jóvenes en el país Que han adquirido sus competencias, sus habilidades de forma empírica El trabajo entre Microsoft y el Sena va a permitir que ellos cualifiquen sus competencias Que ellos obtengan un certificado de competencias avalado por las dos instituciones, Microsoft y el Sena Bien, este es un memorando de entendimiento que nos da una superficie muy importante colaboración conjunta Para desarrollar mejores y más oportunidades para todos los colombianos Particularmente la transformación digital tiene un reto importante de que todos tengamos una educación permanente, oportuna y pertinente Y esta doble certificación fundamentalmente orientada a que los instructores y los aprendices en el Sena Desarrollen competencias y habilidades sobre las plataformas más importantes y las venideras en la tecnología de Microsoft Estamos arrancando con un foco hacia la parte de data Y particularmente con esto logramos que esta certificación por parte de la institución y por parte del fabricante como Microsoft Permita que curricularmente la gente pueda acceder a más y mejores oportunidades Tanto de empleabilidad como de poder poner un negocio propio En Salamina Norte de Caldas un grupo de aprendices se viene preparando con el Sena en el área turística Esto con el objetivo de promocionar su municipio En este técnico de operación turística local he aprendido muchas cosas más de este municipio Cosas nuevas que no sabía, más de su cultura, de su naturaleza Me gustaría tener más énfasis en todo el tema del turismo Más que todo en nuestro municipio ya que cuenta con muchas cosas para contarle a los turistas Y a las demás personas que pueden venir a visitarlos Yo en las clases del Sena he aprendido los diferentes tipos de turismo Turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo cultural De esos tipos de turismo el que más se desarrolla en Salamina es como el cultural Porque Salamina cuenta con demasiada historia Sus balcones, su arquitectura, la historia de los, de la pila, de la iglesia, de las diferentes casas que hay acá Estos estudiantes adquieren competencias para diseñar experiencias turísticas En este caso por ejemplo para el municipio de Salamina Que es uno de los municipios más importantes para el desarrollo turístico del país Ya que hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia Hace parte también del territorio declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad El paisaje cultural cafetero Cuenta con un gran potencial para el desarrollo turístico Y por eso estamos desarrollando este proyecto que consiste en elaborar un portafolio de experiencias turísticas Para que los turistas cuando lleguen aquí encuentren muchas alternativas y muchas opciones de actividades para hacer En Puerto Gaitán Meta 146 personas fueron certificadas en sectores del agro y la porcicultura Estuvimos en una ceremonia de certificación de 146 personas que demostraron que son competentes En diferentes áreas del agro y de la porcicultura En compañía muy gratamente de la primera dama con quien logramos entregar estos certificados En diferentes cargos de la cadena productiva que maneja la facenda Muchas gracias al grupo Aliar, a la facenda, al Sena por hacerme partícipe de este momento Es realmente motivador y emocionante saber que le están apostando a la productividad económica y sobre todo social de todo el país Entonces quiero de verdad reconocer eso y animarlos a todos ustedes a que no se queden con lo que han alcanzado hasta ahora Sean muy conscientes de que todos los logros y todas las virtudes que sean capaces de expandir van en beneficio de sus familias Lo mejor de la certificación y de haberme certificado fue porque me dieron la oportunidad de aprender A mi corta edad no me imaginaba en algo así, entonces para mí es un privilegio ser parte de eso Muchísimas gracias al Sena por haberme abrió esta puerta Muy orgulloso de recibir el diploma y estoy muy contento Gracias Sena El sabor del pacífico colombiano llegó a la ciudad musical de Colombia Pipilongo es la propuesta de un egresado de cocina que está conquistando los paladares tolimenses Pipilongo Restaurante les ofrece la comida del pacífico la cual está basada en los platos de Tumaco, Buenaventura y el Chocó Si vienes a Yoagué no puedes dejar de visitar a Pipilongo En donde podrás encontrar muchas especialidades en platos tanto de comida rápida de mar, ceviches y platos fuertes de nuestro pacífico colombiano Ese sueño no se había hecho posible si no fuera por el apoyo de Fondo Emprender del Sena Que me otorgó 115 millones de pesos El cual me dio la posibilidad de traerme un rinconcito de mi bello pacífico al centro de Colombia Los espero para que disfruten todas estas delicias en nuestro bello y auténtico Pipilongo El cual está representado de nuestra tierra tumaqueña del pacífico colombiano Seguimos con más información aquí en Sena al Aire Es momento de creer, es momento de crear, es momento de crecer Para ti que crees en la construcción de un mejor país, en la transformación de tus realidades Con tus competencias, creatividad y perseverancia Esta es una gran oportunidad para cumplir tus sueños a través del emprendimiento Desde este 9 de septiembre puedes inscribir tu plan de negocio a la convocatoria nacional del Fondo Emprender del Sena Por 20 mil millones de pesos para cualquier sector de la economía Es momento de creer, es momento de crear, es momento de crecer Como parte del trabajo mancomunado entre el Sena y el gobierno chino Se dio inicio a la formación en el idioma chino mandarín Que beneficiará a 300 aprendices de 5 regionales en Colombia Buenas noticias desde Cartagena El gobierno de China a través de su embajada establece un convenio con el Sena Vamos a capacitar 300 aprendices de diferentes regiones del país En todo lo concerniente a esa industria creciente, próspera del turismo Para nosotros es muy importante recibir esa transferencia del gobierno chino Un país que en los últimos años ha avanzado sustancialmente en esta materia El idioma va a ayudar mucho al intercambio, a la cooperación Con el idioma es más fácil tener una relación bastante estrecha Por eso yo creo que el aprendizaje de idioma es muy importante Más de 20 proyectos de innovación, desarrollo tecnológico, agroindustria y robótica Y que son liderados por el talento Sena en Huila Fueron presentados en el marco de Expo Huila 2019 La feria multisectorial más importante del sur del país Estamos presentando un proyecto de innovación desarrollado desde Zenova En el cual consiste en fomentar un turismo inteligente Y aplicarlo al sector turístico del departamento del Huila La idea es generar un sistema interactivo, dinámico Que le permita al turista tomar una decisión Y conocer en tiempo real aspectos como fauna, flora O asimismo aspectos arqueológicos de los diferentes sitios en el departamento Sena Huila presente en Expo Huila 2019 Con los empresarios y con los gremios Mostrando sus realizaciones, sus proyectos de innovación Sus proyectos de transformación digital Como el tránsito necesario hacia la cuarta revolución industrial Y a un mundo nuevo, moderno, de clase mundial Estamos desde Expo Huila versión 2019 Vengo del Centro de Formación Agroindustrial de la Angostura Sena Regional Huila Y estamos participando en nuestro stand Con todos los productos de chocolatería, café Agroindustria en general Productos a base de pasifloras, pescado, lácteos, cárnicos Y estamos compartiendo con todos los visitantes de Expo Huila versión 2019 De la experiencia de las apuestas productivas del departamento Nos invitamos a que nos acompañen y participen activamente En todo nuestro proyecto de la cadena valor de cacao y chocolatería En el marco de Expo Huila Nuestro emprendedor Nelson Rojas Y quien desarrolló gracias a la financiación del fondo Emprender una estufa ecoeficiente Recibió un reconocimiento por ser un inventor de talla mundial Le hemos entregado un reconocimiento El premio del inventor huilense A Nelson Rojas Patiño Que es el gerente de la empresa Metal Cofres y Servicios SAS Y le hemos entregado este reconocimiento Porque él tiene un proceso de patente acá en la región Con la estufa de doble energía Que ha radicado ante la superintendencia Y ya está en estudio final de decisión Es muy gratificante Gracias a la Cámara de Comercio y al SENA por su apoyo Realmente ese es el resultado De un esfuerzo de un equipo de trabajo Hermel Osada, Alexander Rojas Y todo nuestro grupo de trabajo De muchachos que nos colaboran en la empresa Para nosotros es muy gratificante Realmente porque nos permite Abarcar un espacio más En el mercado que hacemos nosotros Aquí en el desarrollo de Huila Seguimos en la tarea de seguir innovando Seguir organizando el tema de las patentes Y no nos quedamos solamente con lo que hemos hecho actualmente Buscamos ahora Buscar mejoras en nuestros productos Y poder llegar a brindarle mayor solución A nuestros campesinos Y a toda la parte del área rural de Colombia No te vayas porque ya viene otra nota muy interesante para ti Estamos en SENA al aire Hace cuatro años inicié con mi carrera de economía Y pues en el transcurso de ese desarrollo Encontré algo llamado animación El nombre de mi proyecto se llama Escape a la Aventura Es una película como tal en 3D Y de ahí nació mi amor Por todo ese mundo de poder crear cosas Que solo existen en la cabeza de cada quien Donde tú puedes realizarla Donde tú puedes volver tu sueño realidad Mi vida la llenó el cine Es lo más fantástico Por ahí crea historia El crear sueños El crear cosas que no existen El crear fantasías Hoy en día gracias a Tecnoparque Contamos con equipos de alta gama Especializados para poder desarrollar esta película Tecnoparque es uno de los principales motores Para que yo esté hoy en día Ya casi terminando mi película Lo más difícil de todo es comenzar Ya, una vez comienzas Ya tienes la idea clara Y pues si te gusta la idea Y te enamoras de ella Ya es imposible dejarla Escape a la Aventura trata de Sammy Un pequeño niño científico Que ve reprimido sus sueños por su familia Sammy, que es el personaje principal de esta película Tiene que vencer todos esos miedos Y ir en busca de ellas Con el motivo de inspirarlos Y poder hacer de que ellos sueñen Cosas que nunca han creído posibles Le agradezco a todos los Tecnoparques Bucaramanga, Socorro Porque es como una familia para mí Ellos te apoyan Ellos te incitan a seguir adelante A no rendirte En todos los sentidos Y la verdad es Es como una familia Una familia de la cual Me siento muy orgulloso De haber estado 371 personas Recibieron la certificación En la norma laboral operativa En la conducción de vehículos En el SENA Tu experiencia vale Y te la certifica Taxi Libres Ha sido Por mucho tiempo Un aliado estratégico Del Servicio Nacional De Aprendizaje de SENA Particularmente El Centro de Tecnología de Transporte El evento del día de hoy Es un evento apoteósico 371 personas Recibieron certificado En competencia laboral Los taxistas Se certificaron En la norma De competencia laboral Operativa Que es La conducción De vehículos Celebramos Y es todo un orgullo Para Taxi Libres En conjunto con el SENA Entregar las certificaciones En competencias laborales Sabemos que cada uno De los conductores Tiene el conocimiento Las habilidades Para prestar El mejor servicio A la ciudadanía Noticias En Sena Al aire Conoce más buenas noticias Del SENA Producidas desde el taller Construyendo País Realizado en la ciudad De Medellín Estuve acompañando Al presidente Duque En el taller Construyendo País En la ciudad de Medellín En este importante evento Resaltamos la gestión De nuestros aprendices Que participaron En los WorldSkills En Kazán, Rusia Hoy quiero dar la bienvenida A nuestro equipo De aprendices Felicitarlos Por haber logrado Las primeras Medallas Para Colombia En estos juegos Nos sentimos Orgullosos De ustedes Gracias Por lo que han hecho Gracias Por representar El talento La creatividad La innovación De los aprendices De Colombia Otro momento Muy especial La entrega Por parte Del señor Alcalde De la ciudad De Medellín El doctor Federico Gutiérrez De ese comodato De esa sede En el barrio Buenos Aires Donde a partir De este momento Vamos a estar En la capacidad De formar 5 mil jóvenes Entonces Carlos Mario Es simplemente Protocolizar Y darle la gracia A usted presidente Y a Carlos Por el trabajo Del SENA Y que el SENA Es el gran aliado Para todo lo que viene Con cuarta revolución Industrial Otro momento Muy especial Fue la entrega De los cheques Del fondo Emprender A dos emprendedores Uno Que inicia operaciones Y que ya está generando Más de 38 empleos Directos Y otro De condonación Que se ha destacado Porque en el primer año Ya logró facturar Más de mil millones De pesos El SENA cree En los colombianos En su talento En su capacidad Para crear Transformar realidades Y construir Un mejor país Con sus ideas Competencias Y perseverancia Emprendedor Esta es una gran oportunidad Para cumplir tus sueños El SENA tiene para ti A través del fondo Emprender 78 mil millones De pesos Para crear Tu propia empresa Es momento De creer Es momento De crear Es momento De crecer Hoy les presentamos El Top SENA Con las nuevas sedes De la entidad En el Atlántico Conozca Estas nuevas Infraestructuras Que beneficiarán A miles de jóvenes En esta región Del país Y que fueron entregadas Por el SENA En alianza Con gobiernos locales Top SENA Atlántico 5 sedes Innovadoras Número 5 Sede de Construcción E Infraestructura La nueva sede Cuenta con 24 ambientes Para la formación De obras civiles Topografía Arquitectura Y patrimonio Operación De maquinaria pesada Entre otros Ubicada En la urbanización De Villa San Pablo En Barranquilla Beneficiará A 19 mil 920 personas Anualmente En especial Víctimas de la violencia Número 4 Sede de Logística Y Transporte Esta nueva Infraestructura Cuenta con equipos De última tecnología Que permiten Por ejemplo Simular la navegación Fluvial La operación De montacargas Y operaciones Portuarias 10 mil 690 jóvenes Anualmente Se beneficiarán De esta sede Que cuenta Con 21 ambientes De formación Que apunta A la consolidación Del Atlántico Como UB Logístico O centro De actividades Relativas Al transporte Logística Y distribución De mercancías Teniendo en cuenta La ubicación Geográfica Del departamento El río Magdalena Y la conexión Vial Con el interior Del país Número Número 3 Sede Sede Multilingüismo Ubicada En Barranquilla La infraestructura De 1480 metros cuadrados Es la primera sede Del país Para la enseñanza Presencial De inglés En todos los niveles También se forma En francés Mediante un convenio Con la alianza Francesa Y en portugués Gracias a la cooperación Del gobierno De Brasil A través Del instituto Ibraco Número 2 Nodo De hotelería Y turismo A través De 21 ambientes De formación En barismo Cocina Mesa Y bar Operación De eventos Alojamiento Arreglo De habitaciones Y gestión hotelera Esta sede De hotelería Y turismo Del Sena Integra Lo mejor De los saberes Y sabores Del Caribe Número 1 Primera sede De industrias Creativas Del país Un lugar Para la cultura La tradición Y la creatividad La sede De industrias Creativas Construida En alianza Con la alcaldía De Barranquilla Beneficiará Anualmente A 2.480 Artistas En especial Hacedores Del carnaval De Barranquilla Con formación En danza Teatro Ejecución De instrumentos Y artesanías Así como Producción De medios Audiovisuales Iluminación Y audio Digital Esta sede Ubicada En el barrio Debajo De la ciudad Es hoy Cuna De la cultura En Barranquilla Hasta aquí El top cena Desde la regional Atlántico Encontraste alguno Del que quieras Hacer parte Te esperamos En un próximo Top cena Para presentarte Más escenarios Regionales Que te atraparán Hasta aquí Cena al aire Nos vemos La próxima semana Con más información De su interés Recuerden que a través De nuestras redes sociales Se pueden enterar De todo lo que sucede En nuestra entidad En Instagram Y Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Cena Comunica En Facebook Como Cena Colombia Oficial Chao Chao Un programa diferente De la gente Y pa' la gente Cena al aire Referente Para los televidentes Confianza El cena Es confianza Porque es con educación Que en mi Colombia Avanza Cena 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 al aire Cena 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 al aire Un espacio Para todos De innovación Cultura Y arte Señala al aire Señala al aire Un espacio Para todos Y esperas Para sumarte